Conocer los increíbles precios que te está ofreciendo la tienda de Bodeaurera en lo que son estos productos Llévate lo que es este aceite comestible 100% de canola Así es, se trata de una oferta, este aceite te lo está ofreciendo la tienda de Bodeaurera Te estás llevando 2 por 89 pesos y esto se traduce a un ahorro de 29 pesos Ya que individualmente te estarían costando 59 pesos Sí, llévate estas botellas de aceite en su presentación de 907 mililitros Si lo prefieres, también la propia marca de Ahorrera, lo que es Bodeaurera Te está viniendo este aceite de soy en un precio bodega Solamente te está costando 41 pesos con 50 centavos Un pequeño ahorro de lo que son 2 pesos con 50 centavos Ya que su precio original es de 44 pesos Sí, una muy buena oferta O llévate a considerar uno de los muy populares de México Es el popular aceite 123, está en un precio bodega Te está costando solamente 48 pesos Un pequeño ahorro de 6 pesos ya que su precio original era de 56 pesos Llévatelo en su presentación de un litro O llévate lo que es este aceite capullo Así es, considera otro de los populares de México Te está costando solamente 57 pesos Y también te está viniendo lo que es este otro aceite Así es, es el aceite de oliva Uno muy recomendado De la marca Gradual Ue Te está llevando 2 por 119 pesos Y esto se traduce a un ahorro de 55 pesos Ya que individualmente te cuesta lo que son los 87 pesos De los más caros que puedes encontrar en la tienda Pero de los más recomendables Llévatelo, llévate lo que sería un litro Porque cada botella es de 500 mililitros También, si le prefieres no solamente aceite Llévate lo que son estas deliciosas tostadas Sí, estas tostadas para que te las comas Con una deliciosa tinga Y te está costando solamente 34 pesos Con un ahorro de 2 pesos Ya que su precio original era de 36 pesos O llévate este sobre de frijoles de la sierra Así es, en un precio de 14 pesos con 50 centavos O llévate estos otros Es de la marca Igual de la Sierra Pero son frijoles Frijoles Son frijoles enteros Frijoles vallos, perdón Y te están costando solamente 15 pesos Sí, también si lo prefieres Llévate lo que es este vinagre Este vinagre está en un increíble precio de 36 pesos Vinagre blanco Para que lo consumas en tus comidas En su presentación de 5 litros Sí, esos son los increíbles precios Que te ofrece la tienda de Bodegorara En lo que son estos aceites y demás productos Escribe en los comentarios ¿Qué es lo que opinas? ¿Consideras que son precios accesibles? ¿Consideras que no? Recuerda que la última palabra La tienes tú Espero y el video te haya servido Por último me ayudarías bastante Si me puedes regalar un like Te puedes suscribir Y puedes activar la campanita De esta manera YouTube Te avisará cada vez que suba un nuevo video Así mismo que compartas este video Con algún amigo O algún familiar que tengas Tal vez esta información Le pueda servir Gracias Ya ves Vivi Esas son ofertas Me